Si Hoops por alguna razón tuviese censura para groserías y malas palabras, sería algo así como... Eres una gran mierda y tu trabajo es una mierda y este canal es una mierda y todos son una mierda completa, así de... Tranquila niñita, eso solo fue con propósitos educativos. Pero si no ves este video completo te puedes ir a la ch... En el video de Duncanville les hablé de Bento Box Entertainment y sí, ellos mismos fueron los responsables de crear Hoops junto a 20th Century Channel y otras cuantas productoras más. Tío de Netflix dijo, quiero expandir el catálogo de animación para adultos. Y bueno, junto a su creador Ben Hoffman se pusieron a trabajar en esta vuelta. Que a ver, ¿cómo podríamos definir? Yo diría que es como un híbrido entre South Park, Bojack Horseman y Family Guy. ¿Por qué digo esto? Bueno, estéticamente no está rompiendo ningún paradigma. Estas facciones ya las habíamos visto en todo lado, nosotros lo sabemos y ellos lo saben. Lo único que manejaron distinto fueron detalles como las cejas. ¡Oh, oh, oh, oh! I'm a genius. Ah, pero bueno, si la intención era precisamente identificar al personaje principal como alguien normal y con cero rasgos destacados, pues, gran trabajo. Y aquí a Ben Hopkins. Ben es un middle-aged man que trabaja como entrenador de la secundaria Lenwood y vive bajo la sombra de su padre, quien sí fue un famoso jugador. No me preguntes cómo, pero lo hice. Y bueno, lo de South Park y Bojack lo traigo a la mesa por el contenido y específicamente el lenguaje sin censura. Que es cool, es chévere al comienzo, saca risas, pero pues ya después de ciertos capítulos en la misma onda se vuelve forzado y hasta innecesario. Ojo, quiero aclarar que lo de Bojack es como una referencia, pero no hay comparación. Bojack es Bojack. Y de hecho en Estados Unidos, por más que intentaron salvarla, la crítica le dio durísimo y no gustó mucho que digamos. Siento que puede ser algo cultural. En Latinoamérica, por ejemplo, creo que tuvo un efecto mucho más positivo. La serie me entretuvo, o sea, no hubo un momento así que me matara de risa, como... No. Pero tuvo sus momentos y muchas veces detrás de cada chiste había una referencia con crítica social o cultural. Eso sí, si la ven doblada a españoles va a parecer una serie normal del montón, igual a todas. Porque mucha de la gracia del show está en ese acento sureño particular que caracteriza a la gente de Kentucky, locación donde ocurre la trama. Y bueno, ya que mencioné la trama, ¿no les llama la atención quien no haya pronunciado la palabra baloncesto en, no sé, dos minutos de video que vamos? Bueno, es porque es totalmente irrelevante. El tema del deporte en específico es una fachada para todo lo que ocurre. Ni siquiera aporta como subtrama. Es decir, sí, hay partidos de baloncesto y sí cuentan la historia de los nerds que hacen parte del equipo. Que por cierto, qué manera de repetir estereotipos. Alto, gordito, judío, de color, gay, típico sureño representativo de Kentucky. Bleh. Pero básicamente la serie se podría llamar gol, raquetas, pinos, hoyo en uno y funcionaría de la misma forma. A menos de que, ya saben, la palabra hoops que traduce aros tenga una referencia que yo esté omitiendo y pues en ese caso olviden todo lo anterior. Algo que también quiero rescatar de lo estético es el diseño de las piernas. Las dibujan tan separadas en la mayoría de personajes que cuando caminan casi no se tocan y pues esta física es interesante. Es un cambio al menos. También ciertas posturas encorvadas son chéveres y le dan personalidad sobre todo a los personajes adolescentes. A mitad de temporada creo que los animadores se comieron un happy brownie porque aprovechando una temática de consumo de drogas en el capítulo 6, experimentaron un huevo con los movimientos, mucha fluidez, mucha animación líquida, colores puros y saturados, en fin, todo muy onírico hacia lo midnight gospel del carajo. Pero pues bueno, el efecto del happy brownie caducó y volvimos a la realidad. Como les decía, creo que Netflix quiso traer una historia adulta del común pero se encerró en las cuatro paredes del lenguaje vulgar. ¿Quién eres? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? A mí me gustó pero no la amé. Cuéntenme a ustedes qué les pareció Hoops y en general cómo ven el presente de la animación para adultos que nos están ofreciendo a las casas productoras y los servicios de streaming ahora mismo. ¿Quién sabe? Tal vez su opinión pueda cambiar radicalmente este rumbo. Nos vemos en el próximo video. Chao.